Domingo 4 de marzo Recibieron gratis, den gratis. Mateo 10.8 El clero de la cristiandad no está predicando el reino de Dios. Cuando hablan del reino, muchos dicen que es un sentimiento que lleva al cristiano en el corazón. No enseñan a la gente que es un gobierno que está en los cielos, en manos de Jesucristo, que traerá la solución a los problemas de la humanidad y que pronto eliminará la maldad de la tierra. Prefieren hablar de Jesús solo en Navidad y en Semana Santa. Parece que desconocen totalmente lo que va a hacer cuando gobiernes sobre la tierra. Tampoco tienen el motivo correcto para llevar a cabo la predicación. No debe ser recaudador de dinero y construir edificios lujosos. La palabra de Dios no se debe usar con fines lucrativos. Quienes predican no deben esperar que se les pague por lo que hacen. La palabra de Dios no debe usar con fines lucrativos. Gracias.